Te sientes bien, dime si te sientes bien Parpadea para un sí, dos veces para el no Te sientes bien, dime si te sientes bien Parpadea para un sí, dos veces para el no Seguro entró por la puerta trasera Todo planeado, tu bestias de cera Era tan fuerte como tú Pero tu destino estaba en su cabeza Un disparo en el mar, una pasión Acribí a un dios en forma de una voz Un disparo en el mar, tragándose el mundo Veintisiete no es mucho Un disparo en el mar, no importa morir Cuando pierde las ganas de sonreír Un disparo en el mar, solo uno Vente a millones, esperándote salir Te sientes bien, dime si te sientes bien Parpadea para un sí, dos veces para el no Tu familia sabe que no es verdad El corazón de una vez ya no se detiene nada más ¿Cómo pudo que él sea más fuerte que tú? Un disparo en el mar, borra una pasión Acribí a un dios en forma de una voz Un disparo en el mar, tragándose el mundo Veintisiete no es mucho Un disparo en el mar, no importa morir Cuando pierde las ganas de sonreír Un disparo en el mar, solo uno Vente a millones, esperándote salir El 해요,ras, fresco y continua Con un disparo en la lá. Dent Sabe de más que el tiempo Mira las ganas verdes Un disparo en el mar Tantas, officially Levantarte Una oscuna En Chau Vente Ya . E ork Luces de la noche Caminaste demasiado Y no fue lo suficiente Para olvidar un pasado Luego en casa no notaste Que todos andaban sospechando Y en un descuido de tantos Ella rebuscaba disimulando Y encontró él Tu bolsillo Lo suficiente para ver Cuanto te has perdido Luces de la noche Pasaste el tiempo caminando Buscando distraerte Consumiendo largos pasos Luego en la calle no notaste Los policías que andaban murmurando Y en un descuido de tantos Llegaron atrás tuyo preguntando ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás esperando aquí? ¿Qué estás esperando aquí? ¿Qué es lo que tienes ahí? Siren ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando aquí? ¿Qué estás esperando aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 Basta que tu mamá pregunte a la luz No tengo nada que decir, no tengo nada que decir No tengo nada que decir, déjame comer en ti Caminaste desde la calle mía Entre almas depravados, más felices Entre ellos un hombre viejo y ebrio Nos acompañó con sus canciones tristes Aquí no es necesario ir a un bar Cuando encuentras un viejo que sabe tocar Aquí no es necesario ir a un bar Porque ninguna banda tiene algo que mostrar Caminante, sigan calles, dando vueltas en su cabeza Caminante, sigan calles, dando vueltas en su cabeza Caminantes de la calle mía Entre almas abrazados, más felices El hombre viejo y ebrio Quería tocar y ser alguien Aquí no es necesario ir a un bar Cuando encuentras un viejo que sabe tocar Cuando encuentras un viejo que sabe tocar Aquí no es necesario ir a un bar Porque ninguna banda, sigan calles, dando vueltas en su cabeza Caminante, 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 sigan calles, dando vueltas en su cabeza Este viejo quería tocar y no me caía mal Era triste dejarlo así, pero ya tuvo su oportunidad Este viejo se forzó por ser alguien Sin saber que todos somos nadie Cada uno vivió su camino Cada uno muere en su calle Y cualquier idiota y dice la verdad Y yo me tiré por escapar Y qué ironía, qué ironía Hacer esta canción cuando ya no estás Y dime algo que no sé Los sueños visitan en tres Mientras cuando la mía se queda sin habitaciones Pero creo que todo estará bien Acaso el mundo sería contigo ciego y dormido En la cuarta guerra mundial Nadie tendrá armas para luchar Y dime algo que no sé Los sueños visitan en tres Mientras cuando la mía se queda sin habitaciones Pero creo que todo estará bien Acaso el mundo sería contigo ciego y dormido Los sueños visitan en tres Mientras cuando la mía se queda sin habitaciones Mientras cuando la mía se queda sin habitaciones Pero creo que todo estará bien Creo que todo estará bien Acaso el mundo sería contigo ciego y dormido Mientras cuando la mía se queda sin habitaciones Mi sueño usara bijyczasi Y el sueño visitan en tres Mientras cuando la mía se queda sin habitaciones Pero creo que todo estará bien Ay, que suelo un doce y no hay contigo, ciego y dormido Me voy a poco y hay, hay humo jinete Estoy preparando pa' molerme hasta el ojete Pero es un poco tarde porque otro triste se agarro la noche Para pelear con su demente Pasaré la noche fuera Y las nubes son tan lentas Que hasta se deprimen las penas De mi cabeza Ahí en tu Cuyay hay un mojinete Ideal cuando detestas tu mente Genial para cuando no puedas con la gente Utópico cuando deseas la muerte Pasaré la noche fuera Si en la luna me conociera Los oídos me persiguiera De mi cabeza De mi cabeza De mi cabeza De mi cabeza En tu Cuyay hay un mojinete En tu Cuyay hay un mojinete ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!